Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes a todos los diputados presentes y a los medios de comunicación. Aquí huele a Colón todavía, que Dios y los ancestros nos bendigan y nos cuiden. Bueno, le enviamos un saludo indígena, al pueblo femón del Estado Bolívar, nuestra solidaridad. En primer lugar, lamentablemente, desde hace varios días ocurrieron unos hechos violentos. Enviamos nuestro mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y rechazamos desde el bloque de la patria, a nombre de todos los pueblos indígenas del país, esos hechos violentos. No simplemente acaeceron hermanos indígenas, también no indígenas. Y es lamentable. Queremos también rechazar toda acción irregular, toda acción que atente contra la vida, la integridad de todo el pueblo venezolano y en especial a los pueblos originarios. Nosotros, desde el bloque de la patria, hemos elevado un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas. Asimismo, queremos informarle al pueblo femón, al pueblo de la Gran Sabana, que el gobierno bolivariano ha estado presente, ha estado pendiente de esta situación, que lamentablemente ha ocurrido en estos últimos días. Asimismo, informarle al pueblo femón que se encuentra un equipo del Ministerio Público haciendo las investigaciones pertinentes para dar con claridad la situación, qué fue lo que ocurrió, qué pasó, y que caiga quien tenga que caer. Porque no es posible que a estas alturas de la vida, nosotros, sobre todo, y es un llamado a los partidos políticos, no tomar de bandera política una situación como esta. Primero, por respeto, por respeto a los familiares de las víctimas, por respeto a la dignidad humana. Nosotros no tenemos que llegar aquí a tomar, lamentablemente, el fallecimiento de alguien y darnos golpes en el pecho y decir que somos los defensores de los derechos humanos. Recuerden que a partir de la Constitución del año 1999, fue esta Constitución la que le dio garantía de derechos humanos, no solamente a los pueblos indígenas, sino a todo el pueblo de Venezuela. Por eso hoy elevamos desde el sector indígena, no era una cumbre, era el Congreso Internacional de Pueblos Indígenas, compañeros, donde ahí presentamos propuestas para seguir dándole garantía a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de ampliar más la participación política, participativa y protagónica de los pueblos indígenas, nunca antes vista. Es decir, que gracias a la Revolución Bolivariana, la dignificación, la libertad de expresión de los pueblos indígenas y de su participación política, ha sido a partir de 1999. También informarle que el Estado venezolano actuará de acuerdo a la Constitución y las leyes. Nosotros, bueno, estamos a la defensa de la garantía de los derechos humanos. También queremos informarle, más allá de informarle, queremos exigirle a los factores políticos que, por favor, hablemos de este tema con mucha delicadeza. Se habla de asesinato, se habla de familia, se habla de víctimas. Por favor, no hagamos de esto una campaña política. El gobierno bolivariano ha asumido un compromiso. Hay un ente que defiende los derechos de los pueblos indígenas a través del Ministerio de Pueblos Indígenas. Tenemos una vocera nacional que elevará en su momento, de acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a lo que se está haciendo, de acuerdo a las acciones que ha tomado el Estado venezolano a través del Ministerio Público, se darán los resultados de las investigaciones. Por eso, también queremos hacer énfasis, ¿no?, de una situación de un concejal lamentablemente fallecido también, donde la oposición o los partidos políticos tomaron de bandera esa situación y señalaron directamente al presidente Nicolás Maduro de ese asesinato. lamentablemente para ustedes, lamentablemente para ustedes, las investigaciones ha dado con el resultado final, ha dado con los responsables de ese hecho. Es decir, que respetemos en el marco del respeto a la garantía de los derechos humanos, por favor, mantengámonos al margen de la situación y esperemos que sean las autoridades quienes nos den los resultados finales de esta situación y de estas investigaciones que se están haciendo. con esto queremos demostrarles no solamente al pueblo de Venezuela, sino seguirle diciendo al mundo que el pueblo de Venezuela y sobre todo la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, tiene el compromiso con el pueblo y sobre todo con los pueblos originarios de garantizarles su derecho, de acompañarlos en su andar, en la construcción de una patria. Es difícil hablar de derechos de pueblos indígenas cuando se habla en frontera. Lo puede aquí decir el director de debate, cómo se vive en frontera. Él estuvo y caminó caminos verdes para llegar a Colombia. Es difícil y se lo digo con mucha propiedad porque yo también soy de frontera y sé la situación es difícil y sobre todo donde hay pueblos originarios. Entonces, tomemos con propiedad cuando tengamos que dirigirnos al pueblo de Venezuela y de exigir y de mostrarle al mundo una vez más que nosotros estamos aquí para garantizar sobre todo quienes tenemos responsabilidad con nuestros hermanos y hermanas indígenas de defender sus derechos humanos. Por lo tanto, nuevamente le exigimos a los partidos políticos no tomar de bandera esta situación. El Estado a través del Ministerio Público o a través de los voceros oficiales dará el resultado final de las investigaciones. Enviamos pues nuestro mensaje de solidaridad, de compromiso y de acompañamiento a todas las familias de las víctimas de esta situación violenta y las rechazamos desde el bloque de la patria y desde el gobierno bolivariano. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV ¡Gracias!